¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy estamos aquí en la Costa del Sol, en el sur de España, entre Málaga y Gibraltar, África ahí muy cerca. Y hemos venido aquí para probar la nueva generación del Volvo S90 y la versión vagoneta, la V90. Este es el segundo modelo de la nueva era del renacimiento de Volvo desde que dejó de ser propiedad de Ford y ahora es independiente con un inversor chino, pero realmente enfocado a lo que ha sido su historia, su legendaria reputación como autos con la más avanzada tecnología de seguridad y por supuesto el diseño escandinavo por fuera y por dentro. Y con la XC90 que ganó el premio a la camioneta del año el año pasado en el auto show de Detroit, Volvo realmente está de vuelta. Este es el segundo modelo, como decíamos, de esta nueva era y para el año 2019 van a tener una gama completamente nueva. Hasta hace cinco años la edad promedio de un modelo Volvo en las calles y carreteras era de más de seis años y va a pasar a menos de un año de aquí al 2019 y para esa época la XC90 va a ser el modelo más antiguo que tengan en su flota, en su gama de modelos completa. Volvo además con esta nueva generación de vehículos está desarrollando su filosofía de tener solamente motores de cuatro cilindros. Algunos de ellos van a tener asistencia de tecnología híbrida, plug-in hybrid, pero realmente se están enfocando en modelos con motores más pequeños pero más eficientes. De hecho tienen una gama para los modelos más compactos que va a tener motor de tres cilindros y la tecnología híbrida como respaldo para más potencia. Es una tecnología híbrida diferente porque impulsa el eje trasero solamente y el resto, el delantero, lo deja el motor de gasolina. Así que es una combinación diferente a como lo hacen otros fabricantes. Volvo además en este modelo y bueno en todos, implementa lo más avanzado de la tecnología de seguridad y esto es continuando una historia de más de 60 años que tiene haciendo esto. Por ejemplo Volvo, para los que quizás no estaban al tanto, fue el inventor del cinturón de tres puntos, el cinturón de seguridad de tres puntos y luego abrió la patente al resto de los fabricantes del mundo para compartir esta tecnología de seguridad. En estos nuevos modelos tienen algo que se llama el Pilot Assist, que es un sistema de conducción semi-autónoma. Es el nivel 2 de 5 que existe en esta tecnología nueva de conducción autónoma y es todavía en el que el conductor todavía tiene que reaccionar a lo que hace el auto, es decir, incluso control inteligente, las líneas en la carretera. Pero en este caso es un poco más avanzado. El auto de verdad se conduce solo. Uno puede dejar el volante libre por unos 15 segundos y por eso todavía está en el nivel 2. Volvo se va a faltar el nivel 3, que es cuando uno pensaría que el auto hace todo, pero todavía hay un margen de error que no les permite estar completamente al 100% de evitar accidentes. Y en el nivel 4 van a empezar pruebas el año próximo en Gotemburgo con autos reales, en calles reales, con conductores reales, para empezar a probar lo que ya es la conducción totalmente autónoma. Así que vamos a disfrutar aquí por Málaga, en España, las calles y carreteras, con mucha montaña, muchos cambios de elevación, muchas curvas de este nuevo vehículo de lujo de Volvo, el S90 2017, un auto que compite entre otros con el A5, el E-Class de Mercedes-Benz y muchos otros que existen en este segmento, pero Volvo tiene sus características únicas. El diseño escandinavo y como decía, toda esta tecnología de seguridad avanzada que le ha permitido durante muchos años acumular una gran cantidad de fanáticos realmente de la marca Volvo que está de vuelta para competir con cualquiera en el mundo. Así que vamos a las pruebas de manejo aquí en Málaga con el S90 y la B90. Bueno, llegó la hora de la prueba de manejo en las carreteras, calles y carreteras aquí alrededor de Málaga. Primera cosa que vemos en el Volvo es que ahora el arranque ya no es con un botón como es en la mayoría de los autos que tienen el sistema de arranque sin llave. Ahora es esta perilla que es como una pieza de joyería en realidad, está en una textura muy agradable al tacto. Y en el caso de la XC90, en el modelo TA que es el Plug-in Hybrid, esto es de cristal. Así que otro de los toques del diseño totalmente escandinavo de Volvo. Vamos a salir a manejar un poco por aquí, cerca de Málaga. Esto en realidad se llama Pona y es un centro turístico muy visitado principalmente por personas de Gran Bretaña, de Alemania, de otras partes del norte de Europa, de Suecia. Ayer encontramos a un sueco que vive aquí hace 18 años disfrutando de este maravilloso clima al sur de España. Salimos aquí a esta carretera y lo primero que vemos es que tenemos una salida muy estrecha con el tráfico que viene saliendo de una colina, así que no era fácil determinar cuándo entrar, pero para ahí empiezan a ver los sistemas de tecnología que tiene este auto como el sistema del monitor del punto ciego que nos alerta si el tráfico está acercándose en una distancia que pudiera ser peligrosa. Así que es uno de los muchos sistemas que tiene este vehículo para hacerlo realmente uno de los más seguros que existe en el mercado actualmente. Esta nueva generación del Volvo S90 tiene ese diseño, esa nueva línea de diseño que ha impresionado a todo el mundo prácticamente con la XC90 y ahora se traslada a este modelo. Este modelo que se basa en la misma plataforma pero obviamente con dimensiones completamente diferentes y un look que si bien guarda algunas de las líneas de diseño de la XC90 es totalmente único para este que es el top de la gama de los modelos Volvo. Como dijimos en la presentación, este auto y todos los autos de Volvo ahora vienen equipados con motores de 4 cilindros, turbo cargados y super cargados, con lo cual hay dos ofertas de motor para Estados Unidos, uno de 250 caballos de fuerza y este que es el top de la gama con 316 caballos de fuerza y a pesar de que es un motor con 4 cilindros, realmente tiene potencia más que suficiente. Además se puede controlar con 4 tipos de manejo diferente que es el Eco, en el cual es la función más eficiente de manejo, Efficient Time le llaman aquí. También tenemos Efficient Drive, perdón, le llaman en la pantalla que estamos viendo en la consola central. Luego viene Comfort, Dynamic y luego el modelo individual en que uno puede ajustar los settings de la transmisión, de la dirección y la aceleración para hacerlo al gusto personal. Lo hemos probado en todos los 4 diferentes modos, bueno, en 3 diferentes modos, realmente no hicimos uno individual. Y en Eco, bueno, como se puede esperar, efectivamente uno acelera y no se siente la misma respuesta, aunque otra vez es suficiente poder que tiene este motor. Después pasamos al Comfort, se empieza a sentir un poco más, la dirección un poco más tensa, los cambios se empiezan a aguantar un poco más, la respuesta a la aceleración también es un poco más agresiva. Y finalmente el Dynamic, donde todo eso se enfatiza más y aunque no es un auto deportivo, sí nos da una sensación de manejo mucho más agresiva en todos estos aspectos. Este Volvo S90 se destaca principalmente, o bueno, a primera vista por el diseño típicamente escandinavo. Unas líneas muy elegantes, líneas que además se repiten en el diseño de las luces, de las, tanto delanteras como las traseras. Aquí en la consola, en el panel frontal, todo este pieza de cromo que va al frente del panel, también limita ese arco, esa C invertida en los dos lados, que le da un toque único. Y todos, absolutamente todos los materiales que hay en este auto, la piel, el aluminio, la madera, todo es de la más alta calidad y con esa característica del diseño escandinavo que llama tanto la atención, no solamente en los autos, sino también en los muebles de la casa y en otros artefactos de uso diario, pero que siempre tienen un toque muy especial, muy único y que uno sabe que vienen de Suecia. Una de las tecnologías más impresionantes que tiene este Volvo S90 en cuanto a la seguridad, además de la detección de personas que caminan, transeúntes de ciclistas, de detección de animales de gran tamaño como pueden ser los alces o los venados, es lo que se llama el Pilot Assist. Es un sistema mucho más avanzado que el cruz control inteligente y se alimenta de la información que detectan cámaras y sensores alrededor del auto para no solamente mantenernos en el carril en el que vamos, mantener la velocidad y distancia sobre los vehículos que van adelante de nosotros, sino que de hecho se puede manejar solo. Esto es lo que se considera en las categorías de conducción autónoma nivel 2, es decir, hay muchos sistemas del auto que hacen que prácticamente pueda conducirse solo y reaccione ante ciertas circunstancias para evitar un accidente, es decir, puede frenar absolutamente por completo si el conductor no reacciona pero todavía el conductor en este caso es el responsable de que el auto llegue a feliz término. Así que el sistema del autopilot simplemente se acciona buscando el selector aquí del lado izquierdo del volante, tenemos ahí Pilot Assist, tenemos la cruz control inteligente, simplemente presionamos el botón, aparece una luz verde con el volante iluminado en verde, el indicador de la distancia que estamos manteniendo con el vehículo que va adelante de nosotros y podemos ajustar la velocidad a lo que pensamos que sea más conveniente, obviamente tiene que ser con el límite de velocidad establecido en las calles y carreteras por donde se vamos. Aquí estamos en una carretera que tiene 80 kilómetros de límite de velocidad, así que lo ajustamos a eso y el auto ahí se va a mantener a velocidad promedio, digamos, de 80 kilómetros por hora, pero siempre midiendo la distancia con el vehículo que va adelante y reaccionando a lo que pueda hacer o si puedan hacer otros vehículos que entren en nuestro carril de dirección. Con el Pilot Assist, el vehículo lee las líneas de la carretera que están a ambos lados y de hecho puede conducirse, es decir, puede hacer el ajuste para mantenerse en el carril y dar el giro necesario para continuar en la línea segura de manejo. Esto que voy a hacer ahora no es recomendable, de hecho no, el sistema a los 15 segundos cuando yo quite las manos del volante el vehículo va a reaccionar y me va a pedir que devuelva las manos al volante, pero efectivamente hay que confiar en el sistema. El vehículo, como pueden ver, va manejándose solo. Yo no tengo los pies en los pedales, no tengo tampoco las manos en el volante y sin embargo siempre se mantiene en la distancia necesaria dentro del carril. Ahí me impulsó un poco hacia la izquierda, un poco a la derecha y ahora ya me pide que ponga las manos en el volante y si no lo hubiera hecho, el sistema de Pilot Assist simplemente se apaga para obligarte a poner las manos en el volante. Así que esta tecnología es parte de lo que Volvo está desarrollando bajo su visión que se llama visión 2020 en la cual ellos prometen que nadie morirá o resultará gravemente herido en un accidente cuando esté manejando o yendo de pasajero en un Volvo. Así que este auto, aunque no es todavía de conducción totalmente autónoma, está llegando a ese punto. Estamos, como dijimos antes, en el nivel 2. Volvo va a saltarse en el nivel 3, que es cuando hay una área gris, un área gris en la cual el conductor todavía tiene que hacer algunas cosas, quizá confía demasiado en los sistemas de tecnología del auto, pero hay un área gris donde pueden ocurrir los accidentes. Así que Volvo está saltándose de la categoría 3 de conducción autónoma y a partir del año próximo va a tener un programa en Suecia donde van a probar vehículos de producción, quizá con un poco más de equipos de tecnología de monitoreo, sobre todo en calles de la ciudad de Estocolmo, donde van a probar autos a través de producción con personas con clientes, con consumidores regulares que van a estar utilizando los autos en el día a día, en situaciones verdaderas de conducción totalmente autónoma. Vamos a hacer otra vez la demostración de manejar sin los pies ni las manos y es increíble. El auto va completamente solo, manteniendo la distancia y ir paralelo a la línea, manteniendo la distancia con el vehículo de adelante y ahí me pide otra vez que tome el volante. No lo hice esta vez, aunque estoy aquí preparado para hacerlo, y ahí apagó el sistema y me obligó a volver a la conducción humana por completo. Así que todavía en este caso, el control absoluto y la responsabilidad absoluta en el manejo es del conductor. El auto tiene muchísima tecnología que de verdad hace casi imposible. O sea, uno tendría que hacer muchas cosas mal al mismo tiempo para verse involucrar en un accidente en este tipo de vehículos. Pero bueno, una demostración más del avance que está teniendo Volvo y sobre todo de ese relacimiento que ha logrado desde que se independizó de...